De hecho está latente el incremento del precio de la tortilla. Recuerden que hay tortilla ahorita en Sonora, por ejemplo, de 30 pesos. Aquí yo lo que le comentaba ahorita al presidente municipal, que tenemos la oportunidad aquí en Durango, que en la media nacional estamos hablando de no más de 24 pesos, pero en promedio economía nos tiene 18 pesos. Entonces, pues con algunas medidas que podemos tomar, que nos pueden apoyar para que el precio de la tortilla no se dispare, porque lo que sí estamos muy preocupados es con el precio del maíz. El precio del maíz se hace cuenta que nunca se había visto a estos niveles que anda. Ya superó los 10 pesos, los 10 mil pesos la tonelada, y en algunos estados está hasta 11 mil pesos la tonelada. Hace un año no pasaba de 6 mil, entonces échale números cuánto es lo que se ha incrementado.